¡Vamos! ¡Puedo ir allá! ¡No siguen juntos! ¡La la pinta, la pinta! ¡Eh! ¡Eh! A mí que me llame decirte todo lo que siento Tienes más buenos a los tíos, por el cielo, un secreto A mí que me llame decirte todo lo que siento Sobre todo se da en tu vientre, amor A mí que me llame decirte todo lo que siento Lo único asomado no es que es ese poder, yo Y si me llame decirte todo lo que estaba, no Y ahora tengo que morir, no sé Que loco de amor al medio de ti Que loco de amor al medio de ti Que loco de amor al medio de ti Quiero que loco de amor al medio de ti Amén. 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 Muchas gracias.